A partir de las 0 horas de hoy, no sé si lo ven más lindo el canal, nos vemos como más reales. A partir de las 12 de la noche, hace un rato nada más, el canal empezó a transmitir en 16.9, o sea que nos vemos como el formato de HD. Ay, ¿viene a estrenar el 16.9? ¡Qué bueno! Vos que tenés HD, Wally, nos ves ahora sí. ¡Claro! De hecho, bajaste 5 kilos. ¿Quién habló? ¡No, nadie! ¡Por favor! ¡Choso! Se vendí los juegos de haciendo personajes. Otra voz, otra voz, otra voz. Bueno, ya que estamos, lo voy a presentar. Al lado tuyo, y el que habló recién es Ariel Nunez, un gran actor argentino que... Está un poco pirucho. Un poquito. Sí, un poquito pirucho. Pero es un piropo que me digan. ¿Cómo se llama la obra? La obra se llama Insanía. Insanía, siete actos de desamor, dirigida y escrita por Paul Caballero, la estamos dando en el INPA, que es una fábrica hermosa que tiene una mística muy linda, es la primera fábrica recuperada del país, así que estamos haciendo la obra. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, eh! ¡Qué bueno eso! Ahora nos vas a contar de qué se hace. Seguramente. No, no, mirá, hácelo. Apretá el botonito una vez. Botonito, no sé qué se hace. Bueno, para que lo entiendas. Botonito. Botonito. Apretá y grabá un pedacito. Hola, ¿cómo les va? Soy Hernán. Suelto. Ahora date vuelta. Poné la cámara, parece que cortás de cámara. Otro tema. Esperá, espera. Romy, decía algo vos. Esperá, ¿eh? Ahora. ¡Fue un placer! Te dejó bien. Ignora, decía algo cuando yo aprendí el botón. Esperá, esperá que aprendí el botón. Ahora. Al lado delirio. Muy bien. Un placer al lado delirio. Lo digo a eso. Tengan cuidado con Mirta Legrán. ¡No! Que nos mira hasta las 3. Hasta las 3 un beso. Y ahora nosotros que hacemos lo que hicimos en el partido. Ahí va, ¿eh? Quédense hasta las 5. Quédense yo de Hernán. A ver, y en 15 segundos tiene que entrar todo. Y a ver cómo lo veo. Siguiente. Ailando. Hola, ¿cómo les va? Soy Hernán. Parece que cortás de nuevo. Mirá, pelá. Otro tema. A ver. Con placer. Mirá vos. Muy bien. ¡Aplausos! 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 ¡Casi me mato! ¡Dotis o hernadas! Ahí está. Mirá lo que es el vestido. Le damos la vueltita a Romina. No, vueltita. No, ya no estoy en edad de vueltita. Bueno, ¿cómo que no? Que levante los dos brazos. ¡Tiene seco hasta el vestido! ¡Pelado! Subí la cara. La cara, mostrale viejo. Dale, Jorgecito, subí. Dios mío. Mirá lo que es. Mirá lo que es. Muy bonita. Muy bonita. El vestido. Che, pregunta ahí. Y quedó mal. De Loni cerradas ahí. En Palermo. ¿En Blas Lirio no da que grito? Porque si no, solo las mujeres. Muy lindo. Solo las mujeres. Un machista. Gracias a mala peluquería, eh. ¿Qué querés que me crezó? ¡Puéntese! ¡Hágalo girar! ¡Hágalo girar también, eh! ¡Que voten las mujeres del Twitter! ¡Fueltita Hernán Lirio! Sí, 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 sí. Como siempre, gracias a la gente del S.G. Mirá, las ponis. Gracias a ponis, por supuesto. Te pusiste las ponis. Gracias a la gente del... Qué lindo color. ¿Escucharon lo que dijo? Sí, sí. Yo diría el aire. Ahora que tenemos 16.9, entra el totó de Lirio. Ustedes no saben, porque una tira se graba... Vos, por ejemplo, a ver si te cruzas con uno. Te cruzas con el que tenés la escena. Y después uno lo ve todo mezclado en un capítulo. Son varias escenas, varias horas de edad. Y la continuidad que hay que tener en cuenta. Sí, ni hola. Te dan un plan con determinadas escenas y... Y bueno, ahí te cruzas. No tienen un orden específico. Entonces te podés cruzar con distintos capítulos. Y a veces lo difícil, y vos hablabas de lo difícil que es entrar a una serie cuando ya está establecida. Que la tira tiene esa cosa de rapidez, de que si no conoces a nadie, hay algo como que te dejan bastante solo a veces. Ah, sí? Sí, sí. ¿Seguro? Y es, ponete ahí, te dices el texto como puedas y apurate que no tenemos que ir. Claro. Es bastante feo. Claro. Y por eso está bueno ir... La parte del actor que ya tiene camino recorrido, por lo general, no tiene paciencia. El que recién empieza, no lo contiene. Hay un ego bastante grande, muchos, y no quieren que el otro crezca. Lo que pasa es que no podés tampoco hablar con nadie sobre tu personaje. Claro. Tienes que empezar a crearlo vos. Vos solo. De lo que se lo cura, de lo que pensás. No, por eso. El otro está la misma que vos. Sí, también, pero hay algo de esa urgencia, de esta máquina de hacer chorizo. Como dice, que dale, 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 dale. Tenemos acá la señora. Y lo que dice... Además es difícil interpretar un guión, perdóname, de tele, que es muy distinto del libreto al guión de teatro, ponele. Tiene el lugar de la escena, tiene el texto y dice, por ejemplo, enojado. O sea, dice tal cosa, enojado. El otro texto, no sé qué otro, riéndose. Sigue siendo así los guiones, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene esas marcaciones. Pero una escena recontrafuerte, llorando, no sé qué, y te vas a grabar otra escena donde estás... Sí, totalmente. Es así. Claro, hay que ver el cambio de humor. Hasta, inclusive, ahora los guiones, o por lo menos yo, la libertad que me he tomado cuando hago televisión es que no respetar... Yo no respeto generalmente los textos de televisión. Uno puede tomarse ciertas libertades cuando hace televisión, no sé vos cómo harás. Si el director es flexible y te deja así. Sí, que de paso digo... No todos los directores... Porque si, ahora pues irá a improvisar... Yo llego y tiro el... Lo tiro así. ¿Qué es esto? No, tira, no, voy a hacer eso. Por favor, díganse. Sí, tiramos las letras. No, no, ahí te digo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no. Eso que... No, bueno, que lo hago un paranchela, pero por ahí alguien que recién empieza choca un poco. No, no, no. Básicamente si recién empezaste, tendés a decir lo que está en el guión. Sí, claro. Y justamente para mí lo que no tenés que hacer es eso, es jugar, como decía él, y el texto masticarlo y hacer un poco de... Mientras la idea sea, porque sea natural. Es la misma, por supuesto. Por eso claro, todo lo que dicen. Es todo eso. Acto con la tele de orejero. ¿En serio? Sí, lo hiciste. Y era una novela para Rusia que se llama Tango, el último amor. Se grabó en Telefén, estuve en Ronda. Y nada, yo estaba recabado, pero no tenía laburo en Buenos Aires y mientras buscaba, me salió un bolo. Y yo estoy en actores, figuro en actores como actor. Muy bien. Y fui a... Sí, cobré el bolo por actores, estaba chocho. Había cobrado en ese momento, en el año 2006. Y fui y tenía que hacer de periodista. O sea, más o menos lo mío. Perfecto. Sí, pero nunca había hecho móviles. Estaba durito, tenía que hacer como que estaba haciendo un móvil. Y yo les diría a cambiar un poco y me dicen... Esa que va a caer la página. ¿Se escuchó un clarazo? ¿Se escuchó un clarazo? ¿Se escuchó un clarazo? ¿Se escuchó un clarazo? No, no, no. Iría a cambiar un poco la letra y el director me dijo, no, 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 fíjate porque ahí la idea es que el tipo la secuestró, la verdad, tratá de no cambiarle eso. Y dale, y rápido. Lo mismo que decíamos recién, uy, la pucha, yo tenía unos nervios, llovía, entonces si va a ser en exteriores, hizo adentro. No, sí. Y muy... No, por eso es verdad lo dice él y también el director. Los directores también. Y encima por ahí, si nunca habías actuado y encima la tenés, por ejemplo, Natalia O'Leiro ahí, más chiquito te volvés. No, yo la veía en Munique Abrava. Yo de repente la tengo ahí a Natalia O'Leiro y... Es hermosa. Y ahí es cuando sirve lo que él dice, que sean generosos y dice, hola, ¿cómo te va? Que te salúen, que te incluyan. Que te hagan sentir cómodo. Exactamente. Que no siempre va. Era así ella, es divino la mina. Natalia es lo más bien. Y te dice, ¿só de Córdoba? ¿De qué parte? Y te empieza ahí. Yo la volví con ella en Entre Caníbales y la verdad que fue una muy buena experiencia. Sí, es muy humilde. Yo vengo teniendo toda suerte igual, eh. Tengo que reconocerlo. No tengo problema. Mirá, empecé en So Mi Hombre, con Luciano Castro y con Celeste Sid. Estás tocado por la varita mágica, te digo. No, porque a otros actores les cuesta mucho más por ahí llegar a donde vos llegaste. Sí, entré por una aproximación muy chiquita. Tan rápido. Pero... Mucho. Hablá de que sos bueno, también, obvio, porque acá solo dura el que es bueno realmente. Pero bueno, no todo es divino. Es el que prevalece. Tú dijiste yo, Dinor Alago, ¿qué compraste con el primer sueldo? Empecé a trabajar muy chica, no me acuerdo que cuando fue... Pero ¿primer sueldo? El primer sueldo posta. No, creo que pagué seis meses por adelantado para mudarme a un departamento. Muy bien, muy bien. Y vi en una pensión estudiantil y pagué los seis meses por adelantado y me mudé. Muy bien. Sí, sí, sí. ¿Qué hizo usted, señor? Lo mismo que ella. La verdad que no sé qué fue lo que hice con mi primer sueldo. Lo que hice, por lo menos en el último sueldo que cobré, fue comprarme una bici. ¡Qué grande! ¿Qué grande. ¿Las plegables? No, tenía una plegable, una aurorita verde, que se llamaba La Perica. ¿Qué le pasó? La Pisa. No, la vendí. ¿La Perica? ¿No te gustó? Sí, pero al ser rodado chico tenés que pedalear mucho más. Mejor. Me acaban de regalar una y la voy a empezar a usar. Pero pará, en su vida te la regalo. ¿Sí? En su vida venida así. Tiene cambios. La que me regalaron a mí es una bici, pero posta hermosa. Sí, ahí están las plegables con cambios que ya es otra liga. Yo fui a la aurorita, la antigua, antigua. La compré por 400 pesos, la hice a nueva. Ah, no, esta, sí, sí. Esta estuvo en el puerto demorado un poco, pero le trajeron de... En serio, de Suiza, algún lugar así. ¿Qué me decías vos? No, que justamente hablábamos de que acá hace calor y sería bueno tener el... Del hombre cuando tiene pelo a la espalda y se levanta de la cama y dejan los pelos. Como para hacerle así, ¿no? Una vez que estás acostado al lado de... No me pasó nunca, por suerte, me contó una amiga. Pero... Opa. Mira, a él le trae un pulover tiene poste con esto. Claro, no. Te digo la verdad, bueno, a ese sí te tiene que pegar una depilada así. Como la peli que le hace. La del... La del que era de los 40. La de los 40. Nada más de los chabones facheros. No, eso. Pero eso es latido. Pero mirá la barba que tenía, ¿viste? Ah, no, 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 no. Es relativo porque a muchas mujeres les gusta que tengan mucho pelo. Uhhh, ¿viste, ves? De eso hablo yo, yo hablo de eso. No, no, no. No, igual eso es prevenible, lo tanteás abajo de la camisa los sentes. En invierno la pasa bomba. Eso lo sentes. Es como un acito, es como un comparadorado. Como un acolchado. Un día, ¿podés creer lo que me pasa? Departamento de modelos. Había tres brasileras, dos rosas, nada, una mezcla. Ordenado. Compro una palta con lo que valía la palta, porque la dueña de la agencia me dijo ponete palta en la cara, porque eso no sé qué... ¿Palta en la cara? Yo, del interior, fui al supermercado, la pagué, no sé, 30 pesos, una palta, dije ahí. ¿Quién es el momento? Me entro a bañar, salgo, abro la heladera. Era más cara que ahora la palta. Me habían tirado la palta. Claro, a ver. Una palta de respeto. Una palta. Una palta de respeto, total. Una palta de respeto, rápido. Y era, te pasaba todo el tiempo eso, porque como convivías con otras nacionalidades, no entendía. Ahí está, mirá. Ahí estabas vos cuando te vas. Ahí está. Ahí está. Ahora la foto increíble. Ahí está. No la hacés, es lo más fácil que hay. Yo no tengo tarjeta de crédito. Me rehuso. Está bien. Es lo mejor que vas a hacer. Y lo increíble es que no podés comprar nada. No, no puedo comprar nada. No puedo comprar nada. Con la de crédito también. Claro. Pero la de crédito es para cuando viajas. Aparte te hacen reintegro. Para viajar es buenísimo. Porque lo pagás a mil cuotas. No, además si vas a otro país. Es un círculo que te hagan. Vas con tarjeta de crédito y te combina mucho más. Sí. Hay que sacarla. Si te vas, te viajas. Cuesta, pero bueno. Caeré ahí. Santi, ¿cómo es la gente para seguir? ¿Cómo es? Arroba Dinora Lau, pero la H se la pusimos el apellido, dijimos. Muy bien. Dinora, Alao. Está la H. Familia, la H a partir de ahora va con la persona. No confundas, decilo bien, aprovechado. No, es que en el Twitter como es todo seguido, se la ponemos de que hayan al lado. El tuyo, ¿cómo es? Arroba Ari-ElNúñez. Ari-ElNúñez. Que es Ari-El-Núñez, pero el tilde... Ah, claro. Ari-El-Núñez. Mirá, pero qué bueno. El-Núñez. Sí, es medio como el Marcos, ¿no? Como la Marta. Pero no era la idea. Pero que no era así. En todo estaría perfecto. El-Núñez. Claro. Te agregué el artículo a todos los no. Toda la vida hubo temblores. Siempre. El tema es que, bueno, ahora... Tiene un impacto más fuerte ahora, capaz. Y vos estamos haciendo la cosa mal. Vos así, y si no... Nosotros no tanto, pero los hijos de nuestros hijos la van a pasar muchísimo peor. Con el calor, hay lugares... O sea, llegó... Hay lugares en el mundo que llegaron a 70 de térmica. Entonces, ya hay muchos problemas con la naturaleza que estamos nosotros, me parece, haciendo las cosas mal. Sí, que nos estamos dejando estar. Y nos cuenta que a veces gastamos agua... Sí, yo también. A mí, yo cuando veo a los porteros todos los días gastando agua, baldeando la vereda, me parece un despropósito. Sí, yo me indigno. Pero bueno, ¿qué va a ser? Después nos vamos a dar cuenta cuando sea tarde. Cuando ya no haya río ni nada, nos vamos a querer comer la plata y no vamos a poder. Vamos a hablar de Insanía, porque no contamos nada todavía, son las 4 y 25 de la hora. ¿Es Insanía o Insanía? Yo creo que es Insanía. Insanía. Pero es al gusto de cada uno. Insanía, ¿no? Puede ser Insanía, querés que sea Insanía. Sí, Insanía. Bueno. ¿Qué es Insanía? Insanía es una obra que estamos haciendo, que estamos haciendo en el Impa. Es una obra, yo soy una de las protagonistas, felizmente, donde interpreto un... es un caso real, en La Plata, un hombre que en el 2013 drogó a su mujer, la tuvo cautiva una semana, donde la drogó y la violaba repetidas veces, también la llevaba a los boliches para compartirla con sus amigos y tenía dos hijas también. ¿Mujer casada? Era su pareja, como estamos de novia hace 4 años y un día a mí me pinta y hago eso. También tenía dos hijas que las hacía presencial cuando él tenía sexo con otras mujeres y también las violó, por supuesto, ¿no? ¿A las hijas también? A las hijas también. Eran hijas de otras parejas, no de esa misma pareja. Entonces la obra cuenta un poco cómo es esta relación entre... Pero esto fue ahora, ¿el 2013? ¿2013? Ah, sí, sí, me acuerdo del caso. El tipo está esperando el juicio oral. Sí, fue muy conocido el caso, sí. Y la obra, la verdad que está buena, lo que hicimos fue meternos en el Impa para darle un clima a la obra, que creo que colabora mucho, el público va a estar de pie acompañando a los actores en el medio de la obra. Es una obra de tipo performática, sobre violencia de género, por supuesto, donde somos 13 actores y felizmente de que estrenamos, estamos con localidades agotadas. Qué bueno. ¿Cuál es tu rol en la obra? Yo soy el protagonista, soy este hombre donde hay una escena donde violó a mi mujer en vivo. Estamos atrás de un sillón, felizmente, porque la verdad que es muy cruda la obra, es muy intensa. Es fuerte, claro. Y como intensa también es necesaria, porque por todo lo que está pasando hoy en día, la verdad que creo que es la mejor... El otro día una chica cuando salió, creo que lo describió de la mejor manera. ¿Qué dijo? La pasé mal, pero la pasé bien. Porque realmente la obra es muy intensa, hay un juego con el público constante, donde te pone a vos en la responsabilidad de decir, ¿qué hago? ¿Lo ayudo a este chabón? Que en este caso sería yo. Porque hay varios momentos que no los puedo decir porque si no, cago el chiste. Pero todo el tiempo estás como diciendo... No es un rol pasivo, es un rol activo el del público. Entonces, te vas con la obra encima. Y después lo bueno es que te siguen cayendo fichas y seguís pensando sobre lo que pasó, sobre lo que pasa. O sea, te deja reflexionando. Muchísimo. ¿Cuál es un retrato de la realidad? ¿Es un hecho verídico? ¿Y qué recursos utilizaste para crear la personalidad de este tipo? En la primera escena yo estoy encadenado porque empieza la obra, en el momento de mi juicio sería, y después vuelve para atrás y se empieza a contar la historia de mi mujer con la de sus hermanos, que es interpretada por Suley Casnal, que hace un trabajo maravilloso. Hay muchísima entrega en esta obra y creo que también el reflejo de lo que pasa en el público es un poco la entrega del equipo. Porque realmente se deja todo ahí. Y cuando la vean se van a dar cuenta. Lo que traté, como empiezo encadenado, empiezo a mostrar toda la virilidad, todo lo más asqueroso, primero, de este personaje. Cuando después muestro cómo yo soy con mi mujer, traté de buscar otro color totalmente distinto y que digas, pará, parece un buen tipo. Es que el perfil del violador es ese. El tipo nadie sabe, es un buen tipo dulce. El psicópata es así. Tal cual. Nadie va a sospechar de él. Inclusive cuando llaman testigos, viste que no, el tipo era lo más bueno del mundo. Y también, la obra se llama Insanía, Siete Actos de Desamor, porque se plantea también cuáles son los límites del amor. Yo te amo tanto que te pego. Y no es así. No, seguro, claro. Entonces también se plantea mi relación con la madre, con mi madre, que lo interpreta Porque el amor no es poseer al otro. Y en este caso, justamente, la droga para tenerla, para abusar de ella y demás. Exactamente. Se siente como... Es lo que pasa en la mayoría de los casos, ¿no? Sobre todo en estos temas de violencia de género, que cuando salen a la luz, el entorno no sospecha. Exacto. Y si la persona no lo dice, o lo protege... Pero lo que pasa es que por miedo a veces no lo dicen. Hay algo muy interesante que plantea el autor. Por miedo o por vergüenza, muchas veces. Sí, muchas veces. Creo que es más por vergüenza que por miedo. Porque, no, ¿cómo voy a decir que mi miedo... No, bueno, pero hay mujeres que están amenazadas. No sé si es vergüenza. Creo que la palabra es... Muchas piensan que es culpa de ellas. Es miedo. Y aparte, hay vínculos sin permisos. A ver. Hay vínculos sin permisos. Lo denuncio va a ser peor. Si lo denuncio después, porque viste cómo es, que el tipo que va a denunciar por violencia de género, lamentablemente hoy en nuestro país, porque la ley no es fuerte, queda libre. Mirá, acá tuvimos una cantante muy conocida, que fue golpeada por su novio, vino acá a contarnos la historia, y el tipo está libre. Y vos escuchás la llamada telefónica que ella graba, lo que le dice, las amenazas que le hace, y el tipo está libre. Mirá, Alejandro Rubio la golpeó tanto el marido, el padre de su hijo. Y no, el tipo está libre también. Pero creo que la responsabilidad está en nosotros como sociedad, de que eso nos siga pasando, no solo por denunciarlo, sino también por no, porque yo, por ejemplo, Laura Miller fue a un programa, donde le preguntan, ¿pero qué le hiciste vos para que te... No, 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 eso... Entonces, ahí es donde yo creo que tenemos que caer con toda la fuerza y decir, pero no, pucha, no es un problema de la mujer, es un problema del tipo, a ver, y también la violencia, la violencia está mal, porque no solo contra la mujer, la violencia en general, porque no se le pega a nadie. También las mujeres... Hay chicos, hay hombres, hay hombres que también son sometidos, digo... Ya de por sí vivimos en una sociedad violenta. Uno ya viendo en tránsito... ¿Cómo manejan los argentinos? ¿Ya te das cuenta? Ayer grabé un video para... Cero nivel de tolerancia, tardás dos segundos, ya te está tocando bocina, no hay respeto por el peatón, ya partiendo de ahí... Me dicen de grabar un video ayer para una propaganda de violencia, justamente. Y todo el mundo lo pensaba por el lado de violencia de género, y yo, el que hice yo, el spot mío, es sobre violencia. Si alguna vez tenés un altercado en el auto, te tocan bocina o te putean, no la sigas, porque la violencia con violencia es mucho peor. Pero corta ahí, que nos pasa todo, yo tuve... ¿Cuántos casos nos enteramos también que se baja uno con un arma y le pega un tiro? El otro día... Y lo loco es eso, que uno dice, el tipo que le pegó cuatro tiros, era el que, por ahí era tu vecino, que trabaja con vos, y decías, pero era un tipo normal que tenía, su familia, su pipi, pipi, pipi. Y vos decís, pero entonces, ¿cuál es el normal? ¿Dónde está la normalidad? Vos me jodías con el chiste de que estoy medio loco. ¿Cuál es el límite? Hoy el normal es el que va y te pega cuatro tiros porque le dejaste el auto en la esquina. Eso no se puede ver como normalidad, porque seríamos una... Pero es que se toma así. ...se toma así. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que ir. Y la obra apunta un poco a eso, a que la gente se vaya con la obra encima, para que después te quedes pensando, porque la obra sigue afuera. Para generar conciencia también. Y a la pregunta que trajo él, de esa famosa conductora, hay mucha gente que piensa así, ¿eh? Sí. Que si vos quisiste para que él te pegue, ¿entendés? Después tuvo que admitir que fue un error, pero... Está bien, porque están los medios. Sí, sí. ¿Entendés? No, yo pienso distinto. Yo pienso distinto. Hay mucha gente que piensa eso. ¿Perdón, puedo decir algo? Yo pienso distinto. Mirta Legrán es de otra época totalmente distinta, en que la mujer... Era de una época de más castraciones de la mujer. Era sometida. En que la mujer pensaba así, o sea, ¿qué habrá hecho? Porque si el marido hacía algo, porque la mujer había hecho algo. En ese caso... Y que la defendía así. O sea, pero desde tiempos inmemoriales que la cosa viene así. En una época de mucho machismo, la mujer por lo general era más sometida, el que tenía mayor carácter era el hombre. Chicos, el abuelo de un amigo mío le decía a la mujer, la mujer y el perro en la casa. Yo lo escuché una vez que fui. Yo le digo, ¿y usted no sale, Teresa? Y el marido le dice, no, la mujer y el perro en la casa. Nosotros íbamos a fútbol a jugar y el abuelo nos llevaba. Entonces dice así, no, bueno, la mujer y el perro en la casa, vamos nosotros, dice él. Yo creo que eso sí. Y yo me quedé, siendo chiquito, no se me olvida nunca esa frase. Claro, te marca. Yo creo que estas cosas... Evolucionamos en un montón de aspectos. Sí, y creo que también, por más que haya mucha gente que piensa de esa manera, digo, el que piensa de una manera como decir que está mal, digo, hay que ayudar a educar al otro, ¿no? Digo, hacerle entender de buena manera, ¿no? Y mostrar, mirá, esto sería mejor que la mujer tenga este derecho, al igual que tenés vos, y explicarle de una manera que no sea violenta, ¿no? Que no sea agresiva para no generar ese rechazo, ¿no? Bueno, pero pasa en todo, en las redes sociales también. Seguro. De hecho, llevándolo a lo nuestro, a la música, Ariana Grande ha tenido un cruce ahora con alguien que la quiso insultar, diciéndole palito. Eso también es una agresión. Reírse, burlarse de la condición física, de las personas, del sexo. Hay una cantante, perdón, que el marido la golpeó muy fuerte, ahora volvió ella. ¿Rihanna? Rihanna. ¿Con Chris Brown? Con Chris Brown, sí, que el marido la golpeó. Bueno, pero pasa mucho. Antes de bajar a los Grammy, antes de que empiece la entrega de los premios Grammy, le pegó y ella no pudo bajar porque estaba desfigurada. Y ahora no perdonó. Y Beyoncé era una de las mejores amigas y Beyoncé no se habla más con ella por esto, porque ella vuelve y dice, no, va a cambiar, va a cambiar. Y no cambia. Bueno, porque hay bien con los tóxicos, hay relaciones enfermizas, y siempre el golpeador, el violador, los psicópatas prometen no hacerlo más y eso genera, ¿no?, la ilusión. Pero no sabes lo fuerte que encima está enamorada, lo fuerte que es para mí hacer eso. Bueno, lo voy a perdonar porque no lo voy a volver a hacer. Hay un círculo que Paul plantea, el director Paul Caballero, que es el círculo es ese, la obra justo, la puesta, es un círculo. El público va haciendo un círculo y termina donde el círculo terminaría, que es Zuleika, el personaje que hace Zuleika, viene a abrazarme, que es donde ella me perdona finalmente, dice, bueno, gordo, empecemos de vuelta, todo lo mismo, y ella no me esquiva y termina con un monólogo maravilloso que es muy emocionante. Pero sí, sí, se vuelve a repetir. Lo pueden buscar en internet ahí, que lo leí hace poco, creo que son 14 cartas, las últimas 14 cartas de mujeres que murieron, en realidad de maridos que les escribieron a sus mujeres, la última carta que le escribieron, amor, perdoname, gorda, voy a cambiar, te prometo que es la última vez que te grito delante de la gente, te prometo que nunca más. Lo que pasa es que es un trabajo de hormiga que también va generando cierta dependencia en eso. Debe ser, creo que exactamente lo mismo con la droga. Claro. Esa adicción, o eso de saber que me hace mal, y sin embargo... Es una adicción a la persona, son relaciones tóxicas. No, se va a darle una oportunidad más porque sabés que va a cambiar. Hubo un caso acá en C5 que lo vi, de una mujer que fue a pedir que lo liberen al marido, que ella lo perdonaba, que era mentira todo lo que había declarado, y por el hijo, la justicia decidió dejarlo preso. Porque el tipo, inclusive en la cárcel, cada vez que ella iba a verlo, le decía, y no te das cuenta que si yo quedo preso, no vas a tener cómo mantener la casa, cómo mantener a los chicos, qué sé yo qué. Entonces la convenció para que ella retirara el juicio. Pero el juez no hizo caso porque el hijo... Dicía que la madre... Ella, es más, lo justificó diciendo que no fue un intento de... que la quiso ahogar, sino que querían tener relaciones en la piscina y que el hijo la había malinterpretado. Qué importante la gente que está cerca de las víctimas, ¿no? Para poder ayudarlas. Hay que denunciar. Hay que denunciar. Hace dos o tres días que el chico estaba mirando cómo el hombre estaba matando a la madre. Estaba ahogando en la pileta, en la pelopincho, en el patio de la casa y el chico desde arriba lo ve y le grita al tipo y el tipo la suelta a la madre, la mujer, por suerte, no muere y lo sale a correr al chico, al hijastro, yo digo. Sí, se conoció, o sea, la noticia historia, el tipo estaba preso. Sí, está en diciembre. Ah, claro. Sí, sí, sí. Y la mujer en realidad fue ahora para hacer que lo liberen al marido porque él desde la cárcel, cada vez que ella iba a verlo, le decía esto. Dice, ¿quién te va a mantener? Yo mantengo la casa, yo consigo la plata, ¿me entiendes? Un texto mío es, ¿quién te trató bien todos estos meses de mierda que tuviste? ¿Quién te acompañó con tus hermanos? ¿Quién le da plata a tus hermanos? Es exactamente ese texto. ¿Quién te hizo el amor mejor que nadie? Le digo. Justo después que le di un bife y ella me decía, no, 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 yo me acerco y después termina pasando la situación del sillón, que es brutal, que es brutal. Y vos me preguntabas, ¿cómo haces? Es muy difícil después salir de eso. Claro, claro. Porque es una carga, más el lugar que tiene una mística y es oscuro y sombrío, pero salir de ese personaje es muy, muy difícil. Hasta que después bajás. Pero viste que es lo que tiene el actor que puede, a través de sus personajes, meterse en la piel de cualquier, de un médico, de un violador, de un... Es como que entras y salís en ese mundo. Tuviste que... Sí, pero... ¿Qué hiciste para meterte en el personaje? Claro. En este personaje miré mucho todos los casos que están pasando y también yo soy un actor muy puntilloso y voy también a la psicología, empecé a leer sobre psicología, sobre este tipo de casos. Y en realidad yo creo que todas las personas tenemos esta... esta emoción violenta. Nada más que el tipo que va y golpea tiene el diálogo un poquito corrido para el otro lado. Entonces, yo creo que todos nos hemos enamorado y por ahí nos hemos... hemos discutido fuerte con nuestras parejas. Yo nunca, nunca he pegado y no se me ocurre jamás en la vida. Pero sí entiendo cómo este tipo puede llegar a hacer lo que hace. A sacarse, ¿no? Yo también entiendo de que hay personas que generan cortocircuito. Donde... A ver, yo considero también de que todos tenemos oculto un poco de violencia y agresión. Pasa que no lo expresas. Pero hay personas que te tocan justo en esa llaga que vos tenías guardada que la habías almacenado a lo mejor. Es cierto que hay personas que sacan lo peor de uno. Y explotas. Y otras personas que no. Claro. Por eso digo... Las que se conviven perfecto porque te sacan lo mejor. No estoy justificando hoy de vuelta. No, no, seguro. No, no. Pero hay mecanismos. Pero hay que saber alejarse de quien saca lo peor. Cuando alguien te va a tocar ahí y sobre todo es una persona allegada a vos, la mejor respuesta es burlarse de eso. O sea, si te tocan en la herida esa que sabe que a vos te duele, yo por lo menos utilizo esa técnica, ¿no? Cuando te quieren burlar, burlarme yo de ellos. O alejarse. Florencia Bazán dice la agresión psicológica es peor. No salís más de eso. Horrible y muy triste. La violencia verbal también. Te hacen la cabeza con golpes. Claro. Porque si sos flojito, te... Como que te... Camino. Es que a veces no solo flojito, por ahí realmente estás enamorado. Sí, bueno, pero... Es muy difícil. El tema de no servís para nada, te van tirando cosas, así que vas a hacer sin mí si solo no servís para nada. Bueno, y lo loco que pasa es que ese mismo, la violencia verbal, mi personaje la sufre con su madre. Ajá. Entonces su madre lo trata, lo ningunea, hay una cosa muy enferma, que después yo lo repito, porque generalmente esas cosas pasan, ¿no? De que uno, si es golpeado para entender lo que hace, golpea. Hay dos opciones. El chico que es golpeado por su padre o es golpeador con sus hijos o trata de hacer todo lo contrario, de que el hijo viva todo lo contrario de lo que él vivió y trata de darle todo el amor al mundo. ¿Es verdad? Claro, sí, sí, sí. De despegarse. Tenemos que hacer una pausa, chicos. Un montón de cosas. Inclusive en parejas, cuando sos grande, te detectás, que a mí me pasó con la psicóloga, un montón de situaciones violentas que tal vez había vivido en casa que me decían, no, hoy estás eligiendo este tipo de pareja porque en su momento te pasó esto, esto o esto. Sí, sí. Tiene que ver, todo se remite a la infancia, a la violencia que él tenía. A ver, ¿ustedes que son las dos mujeres? ¿Les pasó alguna vez? No, gracias a Dios, no. Nunca ninguno tinó nada, un grito, un... No con un hombre, pero, o sea, con una pareja, pero tuve un padre violento y fueron 34 años de casados con mi mamá donde sí viví de todo tipo de situaciones. ¿Con ustedes las hijas o con tu madre? A nosotros no nos levantó nunca la mano, pero sí con mi mamá. Y tengo un hermano varón, imagínate lo que significa. ¿Vos lo viste? ¿Ustedes pudieron hacer algo? Lo hacía delante de ustedes. Yo tuve hasta los 10 años un instinto que era que escuchaba el grito de mi mamá y me sentaba en la cama y salía a correr a la habitación de mi hermano, buscarlo a mi hermano y para que mi hermano la defienda mi mamá. Porque mi hermano es muy grandote, entonces siempre fue grandote. ¿Tuvo que defenderlo en algún momento? Muchas veces, sí. Y siempre se justificó, por eso me quedaba callada y lo miraba a Axel que nos conocemos y me reía por adentro. Mi mamá se justificaba muchas veces diciendo cuando ustedes son chicos, cuando ustedes crezcan. ¿Van a entender? Ustedes, claro. ¿Qué voy a hacer? Hace 30 años que no trabajo. Porque hace 34 años que dejé de trabajar, de estudiar, me dediqué a criarnos a ustedes. ¿Y cómo terminó esa relación? Terminó en que yo tenía 16 años cuando dije bueno, basta. En una situación muy violenta con mi papá, donde yo me le planteé porque mis hermanos se casaron, se fueron. ¿Perdón, era tu papá? Sí, mi papá. Ah, pensé que era... No, el papá dijo. No, el papá. Entendí, padrastro, era tu viejo. La situación fue mi sobrino de 15 años comiendo, mi mamá, mi papá separados ya de ellos. Dije, bueno, un domingo, yo vivo lejos, comemos juntos. Mi sobrino terminó de comer, se levantó y cuando se levantó mi papá le contestó mal. Le dijo como pendejo, te levantás después de comer y todavía no terminamos, algo así. Y yo vi la situación de mi sobrino llorando. Dije, no. Ya no más. Yo ya lo vi. Ya está. Y ese fue el punto límite donde... Y yo ya era grande también, donde dije a mi mamá basta, o sea, basta con la excusa, hacé lo que quieras. Vos te querés lastimar. Bueno, se lo... ¿Le dejaste hablar a tu hijo ahí? No, lo eché yo de mi casa un poco. Muy bien. ¿Y se fue? Lo eché yo después de una situación súper violenta donde rompió un vaso con vino. Y a ver, tuve una relación hasta el día que falleció muy linda con mi papá porque traté de encontrarle el lado bueno. De perdonarlo. No sé si perdonarlo porque... Aceptarlo. Si no, entenderlo. Es aceptar y entenderlo. ¿Y qué entendiste? Él fue educado de una familia violenta. Vino educado de una familia no violenta, ignorante. De muy poca cultura, gente de campo, donde tal vez la violencia no era ejercida a él, sino veían violencia alrededor. Lo que decías de Mirta. ¿Cómo? Lo que decías de Mirta. Claro. Uno de los textos es la violencia se aprende y es así. Por eso hablaba de esto de las parejas, de que me pasó de tener una pareja y... Yo no digo de justificar, perdón, a Mirta con ese dicho, simplemente que digo que ella... Mi vieja piensa así, ponele... No, no era en otras épocas. A ver, porque son de otra época, de otra generación donde la mujer quizás sentía que había hecho algo como para que el hombre la maltrate. Chicos, mi abuelo, mi mamá, tenía muy buenas calificaciones, vivían en Salta y podía ser azafata. Cuando ella fue a plantear que se venía a Buenos Aires para estudiar la carrera de azafata, para ser azafata, mi abuela le dio un cachetazo, le dijo no, porque las azafatas en ese momento eran vistas como las maestras de trolas. De los pilotos. Para esa época. Yo lo vi con mis tres hermanos. Y le prohibieron a mi mamá hacer esa carrera porque mi abuelo consideraba, y era una cuestión social, que las azafatas eran todas trolas, porque vivían viajando en un avión, ¿me entendés? Con toda una trupe de gente que... que lo viví con mis tres hermanos, mi hermana tiene 37, mi hermano 33 y yo 26. La diferencia de edad es mucha. Cuando mi hermana terminó el colegio, bueno, viaja a Beriloche. No, no vas. No, no, pero le regalaron el viaje. No, no es un problema económico. No vas. Bueno, ok, me quiero ir a estudiar a San Luis Capital Psicología. 100 kilómetros queda. No, estudiar lo que hay acá. Mi hermana sumisa, hija mayor, viste, bueno, que hay estudios acá. Mi hermano ya vino un poco más rebelde y ya se le plantaba. Yo ya fui un descontrol. O sea, yo dije a los 16, la madre me voy a Córdoba, gendarme. Me parece que fuiste el control. Gendarme. 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 ¿Fuiste a gendarme? No, porque no me permitieron entrar, por suerte. Pero, pero gendarme. Te veo de gendarme. No, con eso, con eso brillito. Con tal, con tal de escaparme de mi casa era cualquier cosa. Chetina, ¿estás de novia? No. No. ¿Estás de novio? No. No, porque acá veo onda entre ustedes dos. ¿Tú decís? Sí. Muy onda, ¿o no? Sí. Está divertido mucho. Esa. ¡Arriba! Vamos de las cinco. ¿Tiene pena en el pecho? ¿Tiene pena en el pecho? Está, gané un punto. Punto para mí, punto para ti. Yo creo que de acá salió un desayuno, no sé por qué, yo me tengo que ir volando a Córdoba, pero me tengo que ir... ¿A Salta? ¿A Salta? ¿A Salta? ¿A Salta? ¿A Salta? A Salta. Hacemos pausa cortita, a las 4.47 de la manera, con 20 grados 6 décimas. Después de la pausa despedimos a este lindo living que tenemos y hacemos el pase. Vamos.